Vicente Fernández ha sido a lo largo de su carrera como cantante una inspiración para muchos y, Omar Chaparro, no ha sido la excepción. Es por esto, que el también actor se sinceró sobre un momento especial que tuvo con el Charro de Huentitán en 2020. Chaparro señaló que está preocupado por el estado de salud del famoso artista mexicano y ahondó en que durante toda su vida, las canciones que el Chenta ha hecho lo han acompañado siempre. Cuando estamos de fiesta con los amigos, cuando estamos dolidos, siempre aparece una canción de Vicente Fernández, es parte de nuestra vida. Estoy preocupado por su salud y más que tuve el privilegio de visitarlo en su casa hace un año, mencionó Omar para TV y novelas. Respecto a este encuentro, mencionó que fue un momento muy importante, ya que actualmente le está buscando posicionarse como cantante, pero su carrera en como actor ha hecho que al público le cueste aceptar dicho cambio. Le pregunté, ¿usted qué piensa? Tengo la fortuna de que la gente me dé su cariño como actor y es un poco más difícil que me reconozcan como cantante, y me dijo que a él le pasó al revés, que le empezó como cantante pero le apasionaban las películas y luego lo empezaron a reconocer como actor. Me dijo que la clave era que lo hiciera con el corazón y que disfrutara realmente cantar, que buscara la manera de ser yo mismo y mira que le hice caso. El ex conductor de Sabadaso hondó en que después de dicho comentario que le regaló Vicente Fernández, lo llevó a cabo y ahora se siente más cómodo y seguro de sí mismo, como es el caso de su canción Las locuras mías. En cuanto a si tiene algún tipo de noticias respecto a la familia y situación de salud que atraviesa el charro de Huentitán, Chaparro dijo que no, pero que estaba al pendiente y deseaba lo mejor. No, no tengo contacto con nadie de su familia, tristemente, pero obviamente está en nuestras oraciones Don Vicente, ojalá se recupere porque es una leyenda y el máximo exponente de la música mexicana que nos queda de vida. Actualmente, el Chenta continúa en terapia intensiva y, recientemente, el médico internista Luis Alberto Gómez informó que está siendo alimentado por una sonda conectada directamente a su estómago. El médico detalló que el cantante de la Ley del Monte se mantiene consciente, y constantemente se le están realizando estímulos, tanto su familia como personal del hospital. El patriarca de los tres potrillos continúa con su rehabilitación de forma programada, asintiendo con la cabeza y con la mirada, y en cuanto a su salud pulmonar se mantiene estable, manteniendo un poco más de su respiración espontánea. Como ya se había informado, su rehabilitación llevará un periodo de tiempo indeterminado, por lo que el progreso en su salud será paulatino. Pese a que hace unos días se había informado que los partes médicos se darían los días lunes y viernes, ahora se determinó que sólo habrá difusión de boletines informativos para brindar actualizaciones de la salud del cantante, quedando así suspendidas las conferencias con los medios de comunicación. Se continuará con la información pertinente en una vía oficial, autorizado por la familia Fernández, con la mejor de las intenciones y con el fin de mantenerlos informados al 100% de los aspectos de importancia de la salud de don Vicente Fernández, dijo un vocero de la familia en el evento.